buenas tardes jóvenes buenas tardes con todos si me logran escuchar más jóvenes buenas tardes y Voy a compartir el video mientras va a ingresar a nuestros demás compañeros. A ver un momentito. Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sánchez. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. Si quieres terminar tu secundaria, puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrícula te ahora y obtén tus afectados. ¡Esperamos! ¡Esperamos! Hola, te saluda Mariu, jefa de Abrecursos Humanos del Colegio Sánchez. Ya que nuestra modalidad es totalmente virtual, puedes estudiarnos de cualquier parte del país. A continuación, te mostramos algunos de nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es Berta Colvati. Soy del Departamento de Amazonas. Y gracias al Colegio Sánchez, estoy terminando mi secundaria. Buenas tardes. Mi nombre es Ederson Vecinas Pinto. Estoy cursando el quinto año de secundaria en Colegio Sánchez. Soy del Departamento de Loreto, Ciudad de Iquitos. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Sebastián Fernández. Soy de la Ciudad de Lima y estudio en el Colegio Sánchez. Buenas tardes. Mi nombre es David, voy a llamar de Sánchez. Soy del Departamento de Namayeque, mi colegio es Sánchez. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Aquino. Soy del Departamento de Namayeque y estudio en el Colegio Sánchez. Hola, mi nombre es Mirta González Pintado. Soy de Piura. Estoy estudiando en el Colegio Sánchez. Me encuentro en primero en secundaria. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tito Amasquez Tinta. Soy de Huacachuco, Marañón, Huánuco. Estoy en el cuarto grado de educación secundaria en el Colegio Sánchez de Huaraz. Por encuentro en la zona, soy estudiante del Colegio Sánchez. Le doy las gracias al Colegio Sánchez por permitirme culminar mis estudios en un corto tiempo. Gracias, Colegio Sánchez. Mi nombre es Yesenia Vicerrex Clemente. Soy del Departamento de Montadelita y estoy estudiando en el Colegio Sánchez. Buenas tardes. Mi nombre es Quilio Belisario y soy del Departamento de Cajumarca. Estudio en Sánchez. Buenos días. Mi nombre es Diana Marisol Donorio Correba. Soy del Departamento de San Martín. Y gracias al Colegio Sánchez estoy terminando mi secundaria. Mi nombre es Lely y soy la Junín. Estoy estudiando en el Colegio Sánchez, lo cual me da la facilidad de poder estudiar y trabajar a la vez. Y estoy sumamente agradecido con ellos. Gracias. Estos son nuestros estudiantes. Al igual que ellos, tú también puedes matricularte y terminar tu secundaria desde cualquier parte del Perú. Te esperamos. Ahora les voy a compartir la clase que vamos a realizar. Si están logrando visualizar, jóvenes, la pantalla. Sí, profesora. Buenas tardes, jóvenes. Estoy preguntando a qué se refiere razonamiento lógico. No sé si alguno de ustedes me podría ir indicando a qué se refiere razonamiento lógico. Bueno, un razonamiento lógico no en definitiva es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. Mediante esta clase de razonamiento se puede partir de una de varias premisas para arribar a una conclusión que pueda determinarse como verdadera, falsa o posible. Antes de que continúe, indicarles que ustedes tienen que ir participando, porque tanto mi persona como los demás tutores estamos tomando en cuenta de quienes participan en clase. Y aparte, pues hay que tener apagados los micrófonos para no estar interrumpiendo en clase, si en caso pide participación, pues activamos nuestro micrófono y participamos. Quizás por algunos trabajos que algunos pueden estar ocupados y tan solo lo pueden ir respondiendo quizás por el chat. También es que estamos tomando en cuenta. Continuando con el tema, en este tema de lo que es lo que estamos viendo, en realidad existen tres temas de las cuales nosotros pues tenemos que tener en cuenta. En el razonamiento lógico existen tres, varios tipos, ¿no? Del cual pues vamos a ver en primer lugar el ordenamiento lineal. En este tipo de problemas tener presente lo que es este, oeste, norte, sur, derecha, izquierda, ¿no? A continuación se detalla gráficamente, como se va mostrando ahí, ¿no? Donde la I pues se refiere izquierda, la letra D se refiere derecha, la O pues es oeste, la E es este, el signo menos, menos edad, puede ser menos sueldo, menos nota, el signo más, mayor edad, mayor dinero, mayor sueldo, mayor nota, etc. Pero eso sí se va realizando en una línea recta, ¿no? Cuando se va refiriendo a un ordenamiento lineal, por algo, ¿no? Nos dice lineal, es una línea. A continuación, por ejemplo, ahí tenemos en el ejemplo, nos dice si Pantro es mayor que Tigro, Leonor dice es menor que Pantro y Tigro es mayor que Leonor. ¿Quién es el menor? Nos dice la pregunta. Ahí tenemos, ¿no? En el gráfico, ahí vamos considerándolo, o sea, menor edad, mayor edad. Acá nos dice si Pantro es mayor que Tigro, ¿no? Entonces, ubicando a primer lugar a Pantro, nos está diciendo que es mayor que Tigro. Entonces, quiere decir que podemos bien ubicar a Tigro en esta posición o podemos ir ubicando en esta posición, ¿no? No sabemos. ¿Qué más nos dice? Que Leonor es menor que Pantro. Entonces, Leonor dice es menor que Pantro. De igual manera, acá podemos poner Leonor o quizás acá no lo sabemos. Pero, ¿qué condición más nos dice? Y Tigro dice es mayor que Leonor. Ah, entonces, quiere decir que vamos a tomar en cuenta esta primera condición, lo que dice Tigro, y luego esta condición, ¿no? Entonces, para ello nosotros vamos a ir ubicando esa parte. Vamos borrando y vamos a decir, ¿no? En que en esta posición vamos a ubicar a Tigro y en esta posición a Leonor, ¿no? Teniendo en cuenta su consideración, vamos a ir escribiendo. La pregunta dice, ¿quién es el menor? Entonces, para poder dar la respuesta, vamos a observar, ¿no? En esta línea que se va aproximando a menor edad, pues es el menor, ¿no? En este caso, ¿quién es? Es Leonor. Entonces, la respuesta, ¿no? Luego, observando del gráfico, tenemos que Leonor es el menor. Dos, ordenamiento por cuadro de decisiones, o sea, relación de datos. En este tipo de problemas, se deben relacionar un conjunto de datos proporcionados, para lo cual ayuda mucho el uso de una tabla de doble entrada, en el cual se marcan las relaciones existentes mediante un sí, o sea, ponemos un check, y se descartan, ¿no? Las que no cumplen las condiciones mediante un no, y eso vamos a poner una X, ¿no? Podemos poner también sí, y también podemos escribir pues no, ¿no? O caso contrario, podemos ir considerando, ¿no? Tan solo lo que nos va diciendo, ¿no? El check y también lo que es X. En este caso, nunca hay que olvidarnos, o en este ordenamiento, que se va a tener que utilizar la tabla de doble entrada. Como se va mostrando, ¿no? A continuación, esa tabla de doble entrada. Para lo cual, en esta posición, vamos a tener que ir dividiendo en dos partes. Acá siempre se va a poner quizás las personas, o un nombre de las mascotas, y ya va, puede ir variando, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la persona que sea A, en este caso el nombre de la persona B, y quizás le gustan, por ejemplo, los colores, ¿no? Quizás, por ejemplo, el color naranja, entonces, ¿no? El color naranja, quizás en este caso, por ejemplo, el color azul. Azul, o si no hay que poner morado. Para no igualar con las letras que he ido considerando. En nuestro ejercicio, nos puede decir a la persona B, le gusta el color M, por ejemplo, ¿no? El color morado. Entonces, para ello, se pone ya un check, y en los demás, ¿no? Vamos a tener que considerar X, o sea, en la parte de la columna, y también lo que es en parte de la fila, ¿no? Y nada más no nos dan quizás datos. Pues nosotros ya vamos a tener que deducir, ¿no? En este espacio que está libre, vamos a tener que ir poniendo, pues, un check. O sea, de esa manera. Puedo poner así un check, o puedo también escribir un sí. Y si es una X, puedo ir escribiendo también un no. Cualquiera de los dos casos. Pero en este, si ustedes ponen en letras, entonces todos los espacios que vamos completando tienen que estar en letras. Si ustedes consideran una X y un check, igual en los espacios que vamos a tener que ir completando, tiene que estar un check. O sea, los check y también los, lo que es X. Para poder comprender mejor, vamos a ver a la continuación. Este ejemplo nos dice primero, ¿no? Tres niños, dice, tienen como mascotas a un sapo, un pez y un hámster. Y les han puesto como nombres Boris, Alex y Kuti. Se sabe, dice, que Alex no croa y que a Boris, dice, le cambian periódicamente el agua. Entonces, el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente, ¿no? Y tenemos las alternativas. Tenemos la alternativa A, Alex, Boris, Kuti. La B, Kuti, Alex, Boris. C, Boris, Kuti, Alex. La D, Alex, Kuti, Boris. Y finalmente la E, Boris, Alex, Kuti. Para poder dar la mejor respuesta, ustedes tienen que tener en cuenta, en primer lugar, el nombre del pez, luego del hámster y luego el sapo. No es que yo ya encontré todos los datos y voy a decir tal como voy encontrando, ¿no? Para ello, pues, es lo que nos están diciendo, que tenemos que ir considerando primero el nombre del pez, luego del hámster y del sapo. ¿Qué más nos dice? Que se llaman respectivamente. Cuando nos dice respectivamente se refiere en ese orden que nos está pidiendo, vamos a tener que dar la respuesta, ¿no? En este caso, por la resolución, lo que vamos a usar es la tabla de doble entrada, ¿no? En este caso estamos poniendo los nombres de esas mascotas y las mascotas, ¿cuáles son? Pues, sapo, el pez y el hámster, ¿no? Y los nombres tenemos Boris, Alex y Kuti. ¿Qué más? Bueno, acá vamos a decir que se sabe, ¿no? Se sabe que Alex dice no croa. Se sabe que Alex no croa, entonces vamos a decir que Alex no es un sapo. En este espacio vamos a tener que ir completando con una X, ¿no? Podemos poner X o podemos escribir también no en letras, ¿no? En este caso yo voy a ir considerando X y lo que es el chequeo. ¿Qué más? Y que a Boris dice le cambian periódicamente el agua. Entonces, ¿qué quiere decir que Boris es un pez? Si es un pez, vamos a poner ya un chequeo. ¿Algún dato más que nos indica? No hay, ¿no? Nos dice entonces el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. Ya no nos dan más datos, no nos indica. Entonces, de acá nomás, de esos dos que hemos ido completando, vamos a tener que ir completando ya y deduciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo ya tengo un cheque, ¿qué les dije? Que tanto en fila y en columna tenemos que poner con X, ¿no? En este caso, pez, o sea, ya tengo cheque, entonces acá puede ser XX, ahí está. Y luego acá del sapo y de, ¿qué más? De hámster, sapo y hámster. Vamos a tener que ponerle ya una X. ¿Qué más? Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, observen, ¿no? Lo que dice sapo, ya tenemos una X, dos X, ¿no? Y el único espacio que nos queda vacío, pues, tiene que ser ya un cheque, ¿no? Entonces, si ya tiene que ser un cheque, ¿no? Ponemos ahí el cheque. Y también, si ya pusimos en este mismo donde dice cutie, ya tenemos una X, entonces el otro tiene que ser X, ¿no? Vamos a ir completando. X. Y ahí, como vemos, observamos, primer lugar en de Alex, ¿no? Donde dice Alex, acá ya tengo XX y debe de ser cheque. Alex y hámster. Y hámster también, mira, ahí tengo XX y cheque. Y sí está cumpliendo, ¿no? Entonces, ahí debe de ser ya con una... Alex sería un hámster. Ajá, Alex ya es, se llama hámster. Alex se llama. Sí, sería un hámster. Sí, sería un hámster. Entonces, ya estamos completando en este caso, ¿no? La tabla, ya hemos completado, ¿no? La tabla de doble entrada. Y tienen que observar ustedes lo que es Boris, por ejemplo. Hay un solo cheque. Está cumpliendo. Alex también hay un solo cheque. Y cuti también hay un solo cheque. Los X sí tienen que haber dos, pues, ¿no? Tanto de Indebori, Sales y Cuti. Igual manera lo que es en el sapo. También, miren, observen. Ajá, tengo dos X y un cheque, ¿no? Eso también tienen que ir observando. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que no debe de haber, o sea, dos, pues, ¿no? Que se llame Boris, tanto del sapo, por ejemplo, o el pez, pues, ¿no? Tan solo una vez se tiene que llamar cualquiera de esos nombres, ¿no? Y una vez encontrado, lo único que nos queda es dar la respuesta, ¿no? Nos dice la primera, nos está pidiendo del pez, el nombre del pez, ¿no? ¿Quién es pez? En este caso es Boris. Y vamos viendo, ¿no? Nuestras alternativas. Y nuestras alternativas tenemos la C y la E. ¿Qué más pide del hámster? Hámster, ¿cómo se llama? Alex. Y finalmente el sapo se llama Cuti. ¿Qué alternativa sería? Cuti. Sería la alternativa E. ¿No? Entonces ahí en la respuesta el pez se llama Boris, el hámster se llama Alex, y el sapo se llama Cuti. De esa manera vamos indicándonos la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Ninguna, profesora, ninguna. Todo bien, profesora. Ninguna, profesora. Muy bien. Ya, si tienen dudas, igual si por ahí cualquier duda que puedan tener, tienen que ir indicando, ya, o consultando. No necesariamente en clase, también quizás lo pueden realizar hasta un número personal. Y ahí está el tercer ordenamiento, ¿no? Porque al inicio les dije, eran tres tipos de ordenamiento, ¿no? El primero hemos visto que es lineal, ¿no? Y el otro, el segundo, hemos indicado el cuadro de decisiones. Y el tercero, que recién vamos a ver, que se refiere al orden de información circular, ¿no? Entonces para ellos se trata de ordenar los datos según las condiciones del problema. Para ellos se ubican los datos alrededor de una circunferencia, que en este caso nos va a representar una mesa circular con asientos. Y para ello solo tener en cuenta la derecha, la izquierda y frente. Ahí está, ¿no? Vamos a tener esa mesa circular, en este caso con seis asientos. O sea, cuando ustedes realicen un ordenamiento circular, van a considerar una mesa circular, pero con asientos, ¿no? Puede ser seis asientos o incluso cuatro asientos. En las personas, quizás, si son seis asientos, podemos utilizar cinco personas, quizás un asiento vacío también. No necesariamente que en todos, ¿no? En cada uno de los asientos van a estar las personas, ¿no? Puede haber también un asiento vacío o quizás dos asientos vacíos. Eso ya va a depender del problema que se nos indica, ¿no? Otro también tenemos que tener en cuenta el punto de referencia. No vayan a pensar, cuando yo acá les he puesto punto de referencia, que siempre en esta posición o en esta silla va a ser, o sea, ese punto de referencia se refiere a la primera persona que vamos a ir ubicando, ¿no? Ese punto de referencia puede estar ubicado en cualquiera de los seis asientos. Ya hay que tener en cuenta, y les vuelvo a repetir, en cualquiera de los seis asientos va a estar el punto de referencia. No es que ahí siempre en ese asiento va a estar ubicado o la primera persona, ¿no? O sea, voy a ubicar. Otro también tenemos que tener en cuenta es cuál es su izquierda y cuál es su derecha, ¿no? Quizás en algunos también el sentido horario o quizás en el sentido antihorario, ¿no? Nos pueden decir también. Pues en el sentido horario, pues es muy similar a las manecillas de un reloj, ¿no? Pues el antihorario ya sería lo contrario. O sea, cuando es sentido horario vamos a ir hacia el lado izquierdo. Y cuando es sentido antihorario, hacia el lado de derecho. Vamos a dar, pues, ¿no? Ese giro. Para poder comprender mejor, vamos a ver ahí el ejemplo. Nos dice que cinco amigos se sientan alrededor de una mesa circular de seis asientos. Mira que escuchen, ahí les dice cinco amigos, en una, ¿no? Se sientan alrededor de una mesa circular, pero ¿de cuántos asientos? De seis asientos distribuidos simétricamente. ¿Qué quiere decir? Que esas sillas van a tener que dividir la mesa en partes iguales. Por eso se refiere simétricamente. Si Jorge, dice, se sentó frente a Carlos y junta a Renzo, ¿no? Es una condición que nos indica. Otra condición nos dice que Manuel, dice, se ubicó frente a Renzo y a la izquierda de Carlos. Y Manuel no se sienta junto a Fan. Entonces, es cierto que tenemos, en este caso, la alternativa A, que Juan está frente a Jorge. B, Renzo está a la izquierda de Fan. C, Carlos está a la derecha de Fan. D, Jorge está entre Manuel y Carlos. E, Juan está frente a un lugar vacío. Veamos, en la resolución, en este caso, vamos a ir considerando a las personas, ¿no? Distribuir a quién? A Jorge, a Carlos, a Renzo, a Juan y a Manuel. Ahí están cinco amigos. Pero, ¿qué vamos a tener? Una mesa de seis asientos con un lugar vacío. ¿No? ¿Por qué? Porque tan solo son cinco amigos. Ahí está la mesa circular con seis asientos ubicados simétricamente. Y voy poniendo, ¿no? Las condiciones que nos han ido indicando en el problema. En este caso, ¿no? Y nos dice, Jorge, se sentó frente a Carlos y junto a Renzo. A Jorge, bien, o cualquiera de ahí de las personas que va indicando, ustedes pueden ir ubicando, ¿no? Pero, en este caso, por ejemplo, Jorge, yo le he ido ubicando en ese asiento. Puede haber ubicado en este asiento, en este asiento, en cualquiera de los seis asientos. No es que quizás vamos a pensar de la misma manera, ¿no? Como bien saben, cada una de las personas, pues, pensamos diversas maneras, ¿no? Quizás rápido vamos a decir, acá yo lo ubico a Jorge. Entonces, hay algunos que lo van a ubicar, quizás, ahí a Jorge. En este caso, yo le he ubicado ahí a Jorge. Y dice lo siguiente. Jorge dice, se sentó frente a Carlos. Jorge se ha sentado frente a Carlos. Y está a su frente, ¿dónde va a estar ubicado? Pues, ¿no? Que vamos a tener que partir en dos, ¿no? En partes iguales a la mesa. En este caso, pues, eso donde estoy ubicando a Carlos, ahí es su frente, ¿no? En esta parte va a ser su frente. Ahí está sentado a Carlos. ¿Y qué más dice? Frente a Carlos y junta a Renzo. No, pero cuando nos dice junta a Renzo, no sabemos si está a su lado derecho o puede estar quizás a su lado izquierdo. No nos da más condiciones. Entonces, ahí nada más, vamos indicándolo y continuamos, ¿no? Por ejemplo, yo le he estado poniendo acá Renzo y en esta posición Renzo. Y esto, pues, nunca olvidarnos que es su frente. Ahí nos dice lo siguiente. Manuel dice se ubicó frente a Renzo y a la izquierda de Carlos. Manuel dice se ubicó frente a Renzo. Bueno, no sabemos dónde vamos a ir ubicando a Renzo todavía. ¿Qué más dice? Y a la izquierda de Carlos. O sea, Manuel dice está ubicado a la izquierda de Carlos. Ahí tenemos a Carlos y su lado izquierdo es en esta posición. Y ahí vamos a ir ubicando a quién? A Manuel. Primero ubicamos a Manuel. ¿No? Que estaba a su lado izquierdo de Carlos. ¿Qué más nos indica? Que Manuel dice se ubicó frente a Renzo. Ahí sí ya puedo ir ubicando. ¿Dónde lo voy a estar? O dónde va a estar sentada Renzo. ¿No? En este caso tengo Manuel y me dice a su frente. Entonces, quiere decir su frente tiene que ser ahí. En este asiento se debe sentar ¿Quién? Renzo. Ahí está. Renzo. Entonces, las demás condiciones que ha ido indicando vamos a ir borrándola. Ya está toda esta condición que nos indica. Ahora, finalmente nos dice lo siguiente. Manuel no se sienta junto a Fan. Tenemos dos asientos, ¿no? En cualquiera de los asientos, o sea, se va a tener que sentar Fan y va a haber un lugar vacío. Nos dice que Manuel no se sienta junto a Fan. O sea, en este asiento no se va a sentar ¿Quién? Juan. ¿Dónde se va a sentar? Se va a sentar en este asiento. Ahí vamos a ir ubicando a quién? A Fan. Ahí están ubicados ya los cinco amigos y lo único que nos faltaría es que un asiento es vacío. Ahora sí ya hemos completado, ¿no? Y ubicándolo todas las personas, o sea, los cinco amigos y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Es cierto que nos dice. Ahora sí, para poder marcar la alternativa correcta, vamos a leer cada una de las alternativas, ¿no? Primero tenemos que Fan está frente a Jorge. Ahí dice, tenemos Fan. ¿Fan estará frente a Jorge? No, no está frente a Jorge. Está sentado frente a un lugar vacío. Entonces, de acá es falso. Nos está pidiendo la alternativa correcta o verdadera. Entonces, ahí es falso. La B, Renzo está a la izquierda de Fan. Renzo estará ubicado a su izquierda de Fan. Ahí está Fan. ¿Qué lado es eso? Ahí es su lado de derecho. Acá también es falso. Si nos veré dicho, Renzo está a la derecha de Fan, ahí sí veré sí, verdadero. Pero ahí nos está diciendo izquierda. C, Carlos está a la derecha de Fan. Carlos, Carlos estará ubicado a la derecha de Fan o está ubicado a su lado izquierdo. Está ubicado a su lado izquierdo. Entonces, esto de acá también es falso. D, Jorge está entre Manuel y Carlos. Acá está Jorge. Estará entre Manuel y Carlos, ¿no? Jorge está entre un lugar vacío. ¿Y quién más? Renzo. Este es falso. E, Juan está frente a un lugar vacío. Frente a un lugar vacío, sí. Ahí sí es verdadero. Entonces, por lo tanto, vamos a ir indicando que la alternativa correcta es la... Eso sería la respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Ninguna, profesora. No, profesor. Aquí tienen dudas. Todo, claro, profesora. Y así, si alguno de ustedes pueden tener dudas, pueden ir consultando. Ninguna duda, profesora. Hasta ahorita hemos visto recién toda la parte teórica, ¿no? Hemos estado observando, viendo, estudiando la parte, o sea, teórica. Con sus tres tipos de razonamiento lógico, ¿no? La primera era un ordenamiento línea, que vamos a ubicar en una línea. El otro es el cuadro de decisiones, utilizando la tabla de doble entrada. Y finalmente, un ordenamiento circular, que vamos a usar, pues, una mesa circular, ya depende de cuántos asientos. Y eso, ¿dónde vamos a considerar, pues, no? O el ejercicio es lo que nos va a ir indicando que tiene tantos asientos. Ahora sí, vamos a ver los ejercicios de aplicación. Tenemos ahí el primer ejercicio. Nos dice, cuatro hermanas se sientan en una fila de cuatro asientos contidos. Quiere decir, una continuación de hoy. La primera condición nos indica que Miluska y Ana se sientan al lado de los extremos. Miluska y Ana se sientan al lado de los extremos. Otra condición, que Norca no se sienta al lado de Ana. La pregunta nos dice, ¿al lado de quiénes se sienta Katy? ¿Al lado de quiénes se sienta Katy? Veamos en la resolución. Y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ubicar ahí los cuatro asientos en una fila. Antes de que continúe, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando les habla de columnas, ustedes tienen que ir, ubicar de arriba hacia abajo. Eso es cuando es columnas. Pero si es fila, tienen que ir de izquierda a derecha. O puede ser de derecha a izquierda. Igual manera en la columna, puede ser de abajo hacia arriba. Esas condiciones tienen que tener en cuenta. Como les dice fila, entonces vamos a realizar de esa manera. Por eso ahí yo estoy ubicando así los asientos, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si nos decían columna? Ah, entonces uno de ellos, por ejemplo, ahí lo hemos ido ubicando así, ¿no? Quizás de abajo hacia arriba. De esa manera hubiera sido, si hubiera sido, nos hubiera indicado columna. Entonces, tener en cuenta siempre qué es lo que nos está diciendo nuestro ejercicio. Una vez ubicado, ¿no? Los cuatro asientos, o sea, una continuación de otro. Lo que tenemos que ver o observar en primer lugar son las condiciones, ¿no? Primera condición nos dice que Miluska y Ana se sientan al lado de los extremos. Miluska y Ana, o sea, acá yo lo puedo ubicar Miluska y de este lado Ana. O puede ser lo contrario también, ¿no? Pero en este caso yo lo he realizado primero Miluska y en ese lado lo que es Ana. Ya le hemos ido ubicando, ¿no? La primera condición que nos indica nuestro ejercicio. Ahora el otro nos dice que Norca no se sienta al lado de Ana. Entonces, en este asiento no se va a sentar Norca. ¿Quién se va a sentar? Se va a sentar Cati. Y en el otro va a estar sentado Norca. Y ahí está ubicado, ¿no? Las cuatro hermanas Miluska, Norca, Cati y Ana. En una fila de cuatro asientos. Entonces, ahí la pregunta nos dice, ¿al lado de quiénes se sienta Cati? Vamos a decir la respuesta, Cati está entre Norca y Ana. Eso sería, pues, la respuesta. Continuamos con la solución de otro ejercicio. Tenemos ejercicio dos. Nos dice lo siguiente. Tres amigos, Hilder, José y Beto, comentan acerca del equipo del cual son hinchas, ¿no? De la U, de Cristal y de Cienciano. Hilder dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal. José dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano, ¿no? Otro, Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo. Y si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? O en otras palabras, nos está diciendo quién es hincha de la U. Veamos ahí la resolución. En este caso vamos a realizar en la tabla de doble entrada. Para lo cual, tienen que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que es Hilder, José y Beto, ¿no? Ahí están las personas. En este caso, ahí son los equipos, ¿no? De las cuales son hinchas de la U, por ejemplo, ¿no? De Cristal y lo que es de Cienciano. Después de haber completado, tanto de las personas y de lo que es el equipo, los espacios que tenemos en blanco vamos a tener que ir completando de acuerdo a la condición que nos esté diciendo nuestro problema. En primer lugar, nos dice que Hilder dice, no soy hincha de Cienciano. Ahí está, no es hincha de Cienciano. Le ponemos una X ni de Cristal. Ni de Cristal, dice. Entonces ponemos también una X. Yo les he dicho, ¿no? En la parte teórica. Si son tan solo tres, en este caso son tres equipos, pero yo ya tengo dos equipos que son X, entonces este equipo ya debe de ser un check. Entonces para ello ponemos ya un check. Y también debajo de la U, si ya tengo un check, en los demás tiene que ser X. Con esa primera condición ya he ido completando. Ahora la otra condición dice, José dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano. En otras palabras, está diciendo que José no es hincha de Cienciano. Entonces para ello vamos a poner una X. ¿No? Si yo ya tengo en José lo que está indicando, no es una X y otra X, en este de acá va a tener que ser un check. Otro también. Si debajo, ¿no? De Cristal ya tengo una X y un check, ya apareció un check, entonces acá debe de ser X. Y el otro, ¿no? Acá ya tengo dos X, acá dos X, un check. Y vamos a comprobar, a ver si es cierto, ¿no? Según hemos ido completando, el última condición. Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo. Beto dice que le encanta el uniforme rojo de su equipo. Y si es cierto, pues, ¿no? Lo de la U es crema y de cristal, pues, es celeste. ¿No? Y el único, pues, que queda es Cienciano. Y sí está cumpliendo, ¿no? Con la tercera condición. Entonces, vamos a decir que ya hemos ido completando nuestra tabla de doble entrada, por lo tanto, vamos a indicar lo siguiente. ¿No? Ahí nos dice, si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? ¿No? En la respuesta, ¿de dónde? Este, ¿no? El hincha de la U es, ¿de la U quién es? Hilda. ¿No? Y eso sería nuestra respuesta. ¿Hasta hay alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, antes de que continúen, ¿no? Con la solución de otros ejemplos. Ninguna, profesora. Todo bien, profesora. Entonces, continuamos, ¿no? Con la solución de otros ejercicios. Tenemos ahí el ejercicio 3. En una familia, dice, hay 3 hijos profesionales, ¿no? Que uno de ellos es un ingeniero, un médico y un abogado, ¿no? Sus nombres, dice, son Hugo, Paco y Luis. Hugo es el mayor de todos y no es médico. A Paco nunca le gustó, dice la matemática. Y el menor de todos es el ingeniero. Entonces, es cierto que tenemos 1, el mayor es abogado, 2, el segundo es Paco, 3, Luis es ingeniero, ¿no? Y ahí tenemos alternativas, ¿no? Solo 1. La alternativa A, la B, dice solo 2. La C, 2 y 3. La D, todas. Y la E, ninguna. Veamos, ¿no? En la resolución. En este caso, vamos a utilizar también la tabla de doble entrada, ¿no? Para ello, vamos a primer lugar poner, pues, ¿no? Los nombres. Primero es Hugo, luego Paco y Luis, ¿no? Y qué más, profesiones, que es ingeniero, médico y abogado. Una vez considerado esos datos principales, ¿no? Lo que vamos a realizar es volver a leer lo que nos va diciendo nuestro enunciado, ¿no? Acá nos dice, Hugo es el mayor de todos y no es médico. Entonces, vamos a decir que Hugo no es médico. ¿Qué más? A Paco dice, nunca le gustó la matemática, ¿no? Entonces, como bien saben ustedes, pues, a los ingenieros, ¿no? Les gusta, o sea, llevan lo que es mayor parte en matemática. Entonces, por lo tanto, acá vamos a decir que Paco no es ingeniero. ¿Qué más? Y el menor de todos, dice, es el ingeniero. Y el menor de todos, en realidad, es quién? Luis, ¿ya? Porque acá nos dice, Luis es ingeniero. Ahí está. Si ya tenemos, ¿no? Y aparte algo más habrá, y el menor de todos es ingeniero, entonces es cierto que, ¿no? Como ya tenemos un check de aparte de acá superior, tiene que ser una X. Si yo ya tengo acá una X, otra X, esto de acá debe de ser ya un check. Ahí está. Y las demás tienen que ser X, X. X, X. ¿Qué más? Acá tengo una X, una X. Acá ya debe de ser un check. Y aparte también, antes de que acá, acá, por ejemplo, tenemos ya un check y me faltaría una X porque ya tengo una X, ¿no? O sea, para tener dos X. Acá tengo una X, una X, ya tengo dos X. Igual manera, acá una X, una X, dos X. Y acá sería check. Y va cumpliendo. De esa manera, ya hemos ido completando esta tabla y vamos a decir, ¿no? El mayor es abogado. Y nos dice que Hugo es el mayor. A ver, Hugo. Hugo es el mayor. Y es abogado, sí es abogado. Es verdadero, ¿no? ¿Qué más? El segundo es Paco. Sí, porque acá nos dice que el menor de todos es ingeniero. ¿Quién es, pues, el menor de todos? Es Luis. Entonces, Paco sería el segundo, ¿no? Y en este caso es médico. Entonces, por lo tanto, todas son ciertas, ¿no? Ahí sería la respuesta. La alternativa sería la alternativa D, ¿no? Y Luis sería ingeniero. Veamos ahí cuatro. Nos dice lo siguiente. En una familia hay cuatro personas. Ahí tenemos, ¿no? La primera persona que es Amelia, la segunda blanca, Luis y Ana. Ahí están las cuatro personas. ¿Qué más? Las siguientes profesiones son abogada, contadora, profesora y artes plásticas. Y ahí vienen las condiciones. Amelia no le gusta pintar, ni es abogada, ni es contadora. ¿Qué más? Blanca es abogada. ¿Qué más? Luis le gusta la pintura y Ana no le gusta ser abogada y no le gusta la pintura. ¿Qué profesión tiene Luis? Nos dice la pregunta, ¿no? Veamos la resolución. Ahí tenemos, en este caso, considerando, ¿no? Las cuatro personas. Ahí está Amelia, Blanca, Luis y Ana y las profesiones abogada, contadora, profesora y artes plásticas. Vamos a ir completando la tabla. En este caso, primero tenemos que Amelia dice, no le gusta pintar. A Amelia no le gusta pintar, entonces no le gusta artes plásticas. Ni es abogada, dice. No es abogada. ¿Qué más nos dice? Ni contadora. Si yo ya tengo, en este caso, debo de tener, ¿no? 3X y ya el otro, pues, tiene que hacer un check y ya estoy observando que tengo 3X y acá debe de ser un check. Si ya encontré un check debajo de ellos, ya debo de completar con X. Ahí está. Ya vamos a ir completando. ¿Qué más nos dice? Blanca es abogada. Blanca es abogada. Si ya tengo un check, los demás ya deben de ser X. Igual acá. ¿Qué más? Luis le gusta la pintura. Ah, si a Luis le gusta la pintura, entonces le gusta artes plásticas. Si ya tengo un check, acá debo de ser. Una X. O sea, debo de tener 3X y un check. Acá, por ejemplo, debajo de contadora tenemos 3X y me falta un check. Si tengo un check, en los demás ya debe de ser X. Y cumple también en artes plásticos. Entonces, por lo tanto, vamos a decir lo siguiente, pues, ¿no? La respuesta, aunque ya estaba ya ahí, ¿no? Nuestro problema. Pero siempre es bueno conocer y ver de qué manera vamos a ir completando esa tabla. No siempre yo les he estado diciendo que en todos les va a decir, ¿no? O sea, toditas para ir completando con su check o su X. Tan solo en algunas condiciones y como bien saben, nosotros ya hemos ido completando el resto, ¿no? Pero acá finalmente algo me falta, ¿no? Acá, por ejemplo, Ana no le gusta ser abogada y no le gusta la pintura. Ana no le gusta, o sea, no le gusta ser abogada y está X y no le gusta la pintura. Ahí está X también, está cumpliendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a decir la profesión que tiene Luis, ¿qué es? La profesión que tiene es artes plásticas. Ahí está, artes plásticas. Eso sería la respuesta. Continuamos con la solución de otro ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio 5. Ahí nos dice Ana, Carmen, Julio y Eduardo, dice, se sientan alrededor de una mesa circular de cuatro asientos distribuidos simétricamente. Si sabemos que, ahí nos están dando ya las condiciones, la primera condición nos indica que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. La otra condición que dos personas del mismo sexo no se sientan juntos. Nos indica lo siguiente, ¿no? La pregunta, ¿quién se sienta a la derecha de Eduardo? Nos está diciendo, ¿no? La pregunta, veamos en la resolución. ¿Qué tipo de ordenamiento vamos a realizar, jóvenes, en este ejercicio? ¿Qué tipo de ordenamiento realizamos, jóvenes? Lo que vamos a realizar en este caso, ahí nos dice, ¿no? Que vamos a usar una mesa circular con cuatro asientos distribuidos simétricamente. En este caso, para la solución del ejercicio, lo que tenemos que realizar, pues, no es una mesa circular con cuatro asientos distribuidos simétricamente. Ya, cuando les dice simétricamente, quiere decir que las sillas van a tener que ubicar, ¿no? En partes iguales, ¿no? O sea, tener mismo espacio que esa mesa circular. Una vez ubicado, ¿no? La mesa y las sillas simétricamente, vamos a decir la primera condición que nos indica que Carmen, dice, se sienta a la izquierda de Eduardo. ¿No? Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. Entonces, para ello, ustedes, ¿no? Pueden ir ubicando, yo ya les he dicho, la primera persona donde ubiquen va a ser su punto de referencia. Puede ser en este asiento, puede ser en este asiento, en este asiento, en este asiento. Cualquiera de los cuatro asientos pueden ir ubicando a quién? A Carmen, ¿no? En este caso, como nos habla, se sienta a la izquierda de Eduardo. Bueno, acá le ubica a Eduardo, como nos habla su lado izquierdo de Eduardo. Entonces, en este lado, ¿no? Va a ser su lado izquierdo, ahí está. Hay que tener en cuenta dónde es su izquierda, dónde es su derecha de las personas, ¿no? En este caso es su lado izquierdo. Ahí está sentado, ¿quién? Carmen. Porque dice, Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. Entonces, cuando ustedes, puede ser izquierda, derecha o a su frente, entonces tienen que ubicar a la persona que se les indique, ¿no? Por eso ahí ubica a primer lugar a Eduardo. Y de ahí voy a decir, pues, ¿no? ¿Cuál es su lado izquierdo? Y voy a ubicar a la otra persona. ¿Qué más nos dice la condición? La otra condición, que dos personas del mismo sexo no se sientan juntos. ¿Qué quiere decir? En esta silla yo no lo puedo ubicar aquí en Ana, ni acá tampoco yo no puedo ubicar a Julio, ¿no? Tiene que ser lo contrario. ¿Por qué? Es que acá me dice que dos personas del mismo sexo no se sientan juntos. O sea, es una condición que me indica del mismo sexo no deben de estar juntos. Entonces, para ello, en este lado vamos a ir ubicando a Julio y en este asiento vamos a ir ubicando a quién? A Ana. Una vez ubicado, ¿no? Ya teniendo en cuenta las condiciones, vamos a decir lo siguiente, ¿no? O sea, responder ya a la pregunta. Cuando ustedes ya ubican a las personas, ¿no? Ya tienen que ir respondiendo a la pregunta. La dicen, ¿qué dice la pregunta? ¿Quién se sienta a la derecha de Eduardo? En este caso, su derecha de Eduardo es en esa posición. ¿Quién se sienta? Se sienta a Ana. Ana. Y ese lado, pues, es su izquierda de lo que nos hablaba también, ¿no? Entonces, vamos a indicar, ¿no? En la respuesta que a su derecha de Eduardo se sienta a Ana. Eso se sienta a la respuesta. Ana. Muy bien. E indicarles, ¿no? Algunas, quizás, o recordando, ¿no? Lo que hemos estado viendo, para que ustedes puedan tener en cuenta y recordarse, para que puedan desarrollar, ¿no? Los ejercicios. En este caso, hemos estado viendo, pues, el tema de razonamiento lógico. Para lo cual, hemos visto tres tipos, ¿no? De, en este caso, de razonamiento, pero de los cuales se le considera, pues, ordenamiento, ¿no? En primer lugar, un ordenamiento lineal. Ya haya habido un ordenamiento de cuadro de decisión de datos. Y el otro, un ordenamiento circular, ¿no? O puede ser cualquier, en diferente orden, yo puedo ir indicando, pero lo importante es que ustedes se recuerden esos tres tipos de ordenamiento. Cuando les indica, ¿no? Un ordenamiento lineal, quiere decir que pueden empezar, ¿no? Indicando, quizás, en fila o puede ser, quizás, en columna, ¿no? Ese es un ordenamiento lineal. Ahora, si es que les habla o los ejercicios que se puedan ir presentando en cuadro de decisión de datos, lo que vamos a hacer es utilizar la tabla de doble entrada. Si nos dan cuatro personas, ¿no? Entonces, nos pueden indicar cuatro profesiones, quizás sus cuatro platos típicos, ¿no? Preferidos, puede ser los cuatro colores que le gusta, ya depende, ¿no? Si son cuatro, cuatro, o sea, misma cantidad. Eso ya es utilizando la tabla de doble entrada. Y lo otro, finalmente, el ordenamiento, ¿no? Utilizando ordenamiento circular. En este caso, vamos a usar una mesa circular con asientos, pero de los cuales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, en este caso, ¿no? Cuando es circular, les va a decir en el ejercicio, ¿no? Quizás una mesa circular con cuatro asientos, seis asientos, ¿no? O sea, en el mismo problema, les va a decir con cuántos asientos. Pero no necesariamente, ¿no? En las personas, no puede ser como en este caso, por ejemplo, nos ha dicho de cuatro asientos y cuatro personas, ¿no? Puede haber quizás una mesa circular con seis asientos y cinco personas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que puede haber un asiento vacío, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta para poder desarrollar, ¿no? Y diferenciar de cuál de ellos, ¿no? Qué tipo de ordenamiento voy a tener que utilizar para la solución de mi ejercicio. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Cualquier duda que puedan tener, ¿no? Pueden comunicarse y consultarnos a nuestro número telefónico. Para lo cual, ¿no? Cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias por su atención. Ya será en otro momento. Hasta luego. Gracias, profesora. Gracias, profesora.